Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a este segmento de Rojas Intenso, en el cual queremos contarte cuáles son las opciones que te sigue brindando el Centro Cultural para que vos disfrutes del Rojas desde tu casa. Y en ese sentido, hoy estamos conectados con Natalia Cacieles para hablar sobre el taller de escritura teatral y creativa. Bienvenida, hola Natalia Carmen, ¿cómo estás? Hola, querido Sebas, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar acá. Es verdad, mucho tiempo. Bueno, quiero que nos cuentes sobre este taller de escritura teatral y creativa. Bueno, el taller que comenzará en breve en el Rojas, de escritura teatral y creativa, con modalidad online, precisamente es para, bueno, abarcar a nivel federal para que diversas personas, con o sin experiencia en el campo de la escritura, puedan acercarse a un espacio de formación y de creación, donde se les brindará herramientas, dispositivos, recursos de la escritura, pero siempre teniendo en cuenta las necesidades de cada participante, en qué búsqueda están. Entonces no se focaliza solo en el campo teatral, sino en el campo narrativo más amplio, ya que mi formación es tanto en el campo audiovisual, en guión, en narrativa con novela corta, y en dramaturgia, a lo largo de mi formación en la EMAT y en otros lugares. Quise unir todas esas cuestiones para precisamente poder brindar herramientas de la escritura, pero también focalizar en la búsqueda de cada participante e ir viendo el recorrido que quieren realizar con algún material, lo tengan previamente o surja del taller. Se van a realizar muchos ejercicios de escritura creativa en el momento, en base a que la creación para mí es ese gran acto de fe de conformar algo que todavía no existe, y entonces en ese sentido que el taller sirva como guía en esos procesos, y nada, y de conocimiento y intercambio. Perfecto. Requisitos, por lo que me decís, simplemente amor y entrega a lo que van a hacer. Sí, militancia a la ternura y al aprendizaje. Sí, realmente yo siempre trato de buscar y de cruzar en los grupos, gente que ya venga con recorrido de experiencia y gente que no, que en esa frescura y en ese intercambio se produzca el interés. Porque realmente creo en los diferentes recorridos de experiencia, y realmente creo que el espacio se da de la conformación de los seres humanos que lo hacemos, y no es algo sistematizado ni cristalizado, por más que hay conocimientos básicos de la escritura. Y también porque trabajamos con otras herramientas, con películas, con textos teatrales, narrativos, con música, en cómo se van hermanando y cruzando las disciplinas para generar la intertextualidad y la intermaterialidad en la escritura. Genial. Bueno, para todos, todas, aquellos, aquellas que estén interesadas en este taller de escritura teatral y creativa, tienen que ingresar en www.rojas.ua.ar, www.rojas.ua.ar, la página de Rojas, y ahí van a tener toda la información necesaria. Nati, ¿algo que nos haya quedado por decir? No, que bueno, que les invitamos al espacio, y que siempre es una prueba, lanzarse a un nuevo lugar para la gente que está ahí como con tanta oferta también de cursos, y nada, invitarles a que hagan la prueba, que se acerquen el interés. Es un recorrido de ocho clases, lo cual es una experiencia linda de transitar, y bueno, y les espero en ese espacio. Y gracias a Rojas por contener estas formas, siempre, y por seguir laburando contra viento y marea. Bueno, Nati, un gusto haber podido charlar con vos, ojalá pronto, nos vemos de nuevo, más extenso, charlemos de más cosas. Por ahora, simplemente, hasta luego, y que estén muy bien. Hasta luego, Seba, querido. Un abrazo grande.